Saludamos, estamos en la Iglesia Central, levante su manito, Iglesia Central, Ministerio del Nuevo Pacto, Poder de Dios en Santa Cruz. ¡Un grito de júbilo! ¡Un grito de guerra con una vueltita! ¡Eso a su nombre! ¡Qué lindo, mis amados! ¡Diga gloria a Dios! ¡Hoy es mi día! ¡Qué lindo, mis amados! Estamos aquí en Santa Cruz, en la avenida principal del Plan 3000, a unos pasitos del Banco Económico. Vengan, todos los domingos tenemos reuniones lindas, reuniones sobrenaturales, donde Dios está sanando a los enfermos. 6 de la mañana, 8.30 de la mañana, 4 de la tarde y 6 de la tarde. Vengan, algo lindo Dios quiere hacer en tu vida. Ahora sí, ¡iniciamos! Saquen sus Biblias, abran sus Biblias. Ya saben, libro de Marcos, vamos a leer. Libro de Marcos, capítulo 10, verso 43. ¿Ya lo tienen? ¡Amén! ¡Qué lindo! Dice así la poderosa Palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo. Pero no será así entre ustedes, dice, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice la Palabra de Dios. ¡Amén! ¡Amén! Ahora sí, cierre su Biblia. Cierre su Biblia. Porque a veces cuando el pastor está leyendo, usted también está leyendo y ya no entiende lo que el pastor quiere decir. Así que, cierra el reloj. Yo le voy a leer, no se preocupe. Tengo los pasajes ya anotados. Si quiere anotarse un papelito, agarra un papelito y anótese los pasajes que vamos a leer. Pero, no se siente, no se siente. Póngase de pie. Oraremos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, gracias te damos, Señor, por tu Palabra, que es viva y eficaz, dice el Señor. Es, Señor, tan útil en nuestras vidas. Nos ayuda, Señor, es lámpara a nuestros pies, Señor. Es lumbrera en nuestro camino. Señor, es nuestro manual de vida. Es nuestra guía, Señor. Gracias te damos, papito lindo. Porque permites que nosotros estemos reunidos en tu nombre. Que nosotros podamos venir aquí a la iglesia, Señor. A gozarnos, a glorificarte, a honrarte, agradecerte lo bueno que eres con nosotros, Señor. Las maravillas que has hecho en nuestras vidas, Señor. Y las maravillas que hoy vas a hacer en nuestras vidas, Padre. Gracias, Dios mío. Te amamos, te glorificamos. Espíritu Santo, te decimos, eres bienvenido a nuestras vidas. Bienvenido eres, amadito Espíritu Santo. Dile, levanta tus manitos. Dile, amado Espíritu Santo. Eres bienvenido a mi vida. Bienvenido eres a mi casa, a mi familia, a mis hijos, a mi negocio, a mi venta, a mis estudios. Bienvenido eres, amado Espíritu Santo. Con ese gran avivamiento que tú has puesto. Para que nosotros prediquemos el Evangelio del Reino de Dios a las naciones, Señor. Gracias, bendito Señor. Y levanto mis manos a ti y te doy esta ofrenda de aplausos, Señor. Dale una ofrenda de aplausos a Jesús. Dale fuerte los aplausos. Porque Él es digno de ser alabado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bien, ahora sí, amados, quiero comenzar diciéndoles, a ver, nosotros de repente hayamos nacido en esta tierra. ¿Hay algún extranjero en este lugar, alguien que haya nacido en otro país? ¿Será que hay? ¿O todos somos bolivianos aquí? ¿Sí? ¿Todos hemos nacido en Bolivia? Bueno, el hecho de haber nacido en Bolivia nos hace bolivianos. ¿No ven? Si alguien nació en Argentina, es argentino. ¿Alguien nació en Chile? Chilenito. ¿Alguien nació en Perú? Peruano. ¿No ven? Amén. Y nosotros que hemos nacido en Cristo, ¿qué somos? Somos de Cristo. Muy bien. Ya no somos ni boliviano, ni argentino, ni chileno, ni peruano, ni brasileño, nada. Nuestra ciudadanía es de los cielos, dice la palabra de Dios. Amén. Qué lindo, diga, qué lindo. Gloria a Dios, diga. Y mire, hay pasajes, el libro de Efesios dice, así que ya no son ustedes extranjeros, ni nacionales, ni advenedizos, dice. Si no, ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, dice. Amén. Hay otro pasaje en el libro de Filipenses, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Qué lindo, yo soy de arriba, diga. Yo soy de arriba, soy del reino de los cielos. Soy de arriba. Eso tienen que saber. Amén. ¿Cuántos han nacido de nuevo? A ver, ¿cuántos han nacido de nuevo? Qué lindo, gloria a Dios. Entonces, si has nacido de nuevo, tienes otra nacionalidad. Tienes la nacionalidad del reino de los cielos. Amén. Diga, yo no soy de esta tierra, diga. Ya no soy de esta tierra. Es más, hay otro pasaje que dice que somos extranjeros en esta tierra. Amén. Nosotros somos de arriba. ¿Y por qué les hablo esto? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué a veces nosotros nos estamos acostumbrando a ser más de la tierra que del cielo? ¿Cómo es eso, pastor? ¿Sabe cómo? Porque a veces nos acostumbramos a las malas costumbres de esta tierra. ¿No ve? Pero la Biblia dice que no somos de esta tierra. Por ejemplo, a veces, esta mala costumbre a ver que tenemos los bolivianos. ¿No? El boliviano, ¿sabe qué dice? Dice, ¿a qué hora es la reunión? A las siete. Siete que están. ¡Ah! Hora boliviana. ¡Ocho es! Dicen, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso? ¿Cuántos habrán pasado por eso también? Quiere decir que esa costumbre sigues llevando de Bolivia. Sigues teniendo esa costumbre. Pero tú ya no eres de esta tierra. Eso quiero decirte. Ya no eres. Ya no somos. Nosotros somos del reino de los cielos. ¡Amén! Así que no tiene que haber eso. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, Pastor, no. Cuando he llegado aquí en Santa Cruz, ¿no? De repente aquí, poca gente. Así, ¿sabe? Está llenito y de repente poca gente. Ya ha pasado. Pastor, es que cuando llueve, ya no viene la gente ahí. No viene. No viene. ¡Ah! Es que en Santa Cruz, así es, dicen. Así es en Santa Cruz. No, tiene que usted meterse en la cabecita que nosotros no somos ni de Santa Cruz, ni de La Paz, ni de Cochabama. Somos del reino de los cielos. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Eso es para mí! ¡Eso es para mí! ¡Eso es para mí! ¡Eso es para mí! ¿Están entendiendo? Esas malas costumbres que hay en esta tierra, nosotros no debemos adquirirlas. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos de arriba. Y por lo tanto, tenemos las buenas costumbres del reino de los cielos. ¡Amén! Y como hijos de Dios, debemos, pues, tener esas buenas costumbres. Por ejemplo, ser puntuales es una buena costumbre. Y no tener el horario boliviano. ¿Ve? Entonces, ya nada de horario boliviano. Horario de hijo de Dios, tienes que decir. ¿Ve? Voy a tener ese horario de hijo de Dios. Si he dicho a las ocho, a las ocho. Y es un poquito más antes. ¿A mí? Y así, ese tipo de cosas, eso tienen que tener muy metido en el corazón. Tienen que saber que aquí no hay, es que en Santa Cruz, así es pastor, así. ¡No! O en La Paz, pastor, así siempre es en La Paz, pastor. ¡No! O donde quiera que sea, en Argentina. ¡Pastor! Es que en Argentina, usted no sabe, pues, pastor. En Argentina, otra clase, pues, dicen, ¿no? Aquí no, diferente es la cosa. O sea, usted de Bolivia, usted está acostumbrado aquí en Argentina, diferente es. Nada que ver. Para los hijos de Dios no hay eso. Para los hijos de Dios somos de arriba y punto. No hay otra ciudadanía. Somos de Dios y tenemos que tener también esas buenas costumbres que dice la Biblia. Tenemos que tener ese amor a Dios o esas cosas que el Señor quiere que tengamos. Pero en todo el mundo tiene que ser igualito nomás. ¡Amén! ¡Amén! ¿Qué otra mala costumbre? A ver, usted que sabe, ¿qué otra mala costumbre puede haber? A ver, ayúdeme, ayúdeme. A ver, muchachos. ¿Ah? Es que aquí en Santa Cruz, no sé, cosas así podemos inventarnos en cuanto al clima, en cuanto al calor, en cuanto al lugar donde vivimos, en cuanto a esto, ¿no? Cosas podemos pensar, pero no, nosotros tenemos que saber que no somos de esta tierra. Ya no somos de esta tierra. ¡Amén! Somos siervos de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay en este lugar? Siervos y siervas del Altísimo, ¿dónde están? Pónganse de pie. Quiero ver esos siervitos. Siervazos poderosos, ungidos. Oye, los veo muy animados, eso está lindo. Los veo muy animados, eso está lindo. Siervos de Dios son ustedes, siervasas son ustedes. ¿Amén? Somos amados. ¿Y cómo tiene que ser un siervo de Dios? ¿Cómo tiene que ser? Porque a veces podemos, podemos querer ser siervitos, pero a veces nos podemos estar equivocando, ¿no ve? Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo tiene que ser un verdadero siervo de Dios? ¿Amén? ¿Qué quiere decir siervo? A ver, ¿cuántos quieren ser siervo? Siervo quiere decir el que sirve, ¿no ve? Y la Biblia habla de eso. A veces nosotros nos podemos poner títulos, ¿no? Líder, así, ¿no? A nosotros casi no nos gusta ese término, ese título en la iglesia. Líder de alabanza, así, no, 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 no. No nos entra mucho eso. Líder de GDA, así, no. Por eso a nuestros hermanitos les hemos dicho, a mi hermano Rodolfo, siervo de la tribu. A ser siervo, ¿no? ¿Dónde están los otros siervos? Ahí está, siervo Jesús, siervo Luis, siervo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estamos para servir. Amén. Amén. Y Pablo mismo se autodenominaba siervo. Él no decía, yo soy el gran apóstol, Dios, ¿no? En sus cartas decía, siervo. Siervo, el siervo, dice, siervo amado, y el siervo, y el siervo. Habla harto de siervo. ¿Amén? Y nosotros somos siervos de Dios. Amén. Diga, yo soy un siervo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, un verdadero siervo de Dios es alguien primero que cree en Jesús. ¿Amén? Lo primero que tienes que hacer es creer en Jesús, porque si no crees en Jesús, no puedes ser un siervo de Dios. ¿Amén? Lo primero es creer en Jesús. Luego, es necesario que seas bautizado, mi amado. Bautizada. Tal vez alguien recién se ha convertido. Hay que bautizarte. Tienes que bautizarte. ¿Amén? El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, aproveche, tal vez en este feriado, alguien que no se ha bautizado, podemos bautizarlo también allá en Valle y Sánchez. ¿No? Aproveche también eso. Entonces, luego de eso, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Aquí hay hartos llenos del Espíritu Santo. Aquí, mira, 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 mira. ¡Uh! Una vueltita a los que están llenos del Espíritu Santo. Aquí hay hartos llenos del Espíritu Santo. Oye, no sé, algo tienen ustedes, me animan, porque, ¿no? Están bien chalingas, están ustedes, están animaditos. Eso está bueno. El Espíritu Santo está con ustedes. Y se nota, mis amados. ¿Amén? Otra cosita que tiene el siervo. Otra cosita. El siervo es el más pequeño. Pero a algunos ya no les ha gustado eso. El siervo es el más pequeñito, dice la Biblia. Es el que se hace pequeño. No aquel que se engrandece. No aquel que dice, ¿qué pasa? Yo soy siervo. Me van a respetar aquí. Yo soy el siervo. No, el siervo siempre mantiene su humildad. Amén. Y ustedes tienen que ser así, mis amados. Ustedes son siervos y siervas del Señor. Tienen que mantenerse humildes. De repente el Señor te usa grave por ahí. O sea, puedes orar por los enfermos y los enfermos se sanan grave. O sea, ya puedes querer subir tu cabeza, ¿no? Sacar pecho. Estoy orando por los enfermos, pastor. Dígame nomás, ¿por quién hay que orar? Yo voy a orar. No. El siervo tiene que ser el más pequeño. Entre todos. ¿Cómo es el más pequeño? Siempre tienes que tener un corazón de servicio, de humildad, de querer que los demás se sientan bien, por ejemplo. Por ejemplo, ahorita, a los sugieres que ves aquí, ya les estamos instruyendo. Les hemos dicho, ustedes, amados, están para servir a los hermanitos que vengan. Tienen que tratarlos con amor, con cordialidad. Tienen que ser amables. Tienen que ser cariñosos. Tienen que hacerles sentir a los hermanos, mucha, como que están entrando, no sé, a un lugar como con alfombras rojas, ¿sí? Pase, amado, venga a este lugar, siéntese aquí, venga, aquí está mejor, aquí mejor vas a ver, mejor vas a escuchar la predica, siéntate aquí, amadito. Hasta en la forma de hablar, hasta en la forma de expresarse, de tratar a la gente, a los hermanos, no solo en la iglesia, fuera de la iglesia también. Amén. Y eso hemos leído, dice, pero no será así entre ustedes, sino el que quiera hacerse grande. ¿Cuántos quieren ser grandes aquí, a ver? Yo quisiera ser grande. Yo quisiera que todo me vaya bien, eso está diciendo. Yo quisiera que las cosas me salgan bien. Si hay alguien que está estudiando aquí, yo quisiera ser el mejor profesional. Yo quisiera, anhelo ser una persona emprendedora, un negociante, que le vaya bien. Un empresario, un albañil, pero que lo contraten todos. Quisiera que todos miren mi trabajo y que yo lo haga bien también y que me contraten. Eso está diciendo, ¿cuántos quieren ser así bendecidos? ¿Cuántos quieren ser así grandes en el reino de los cielos? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren ser así, a ver? Claro, si eres electricista, ucha, que seas bien cotizado, ¿no? Si eres, no sé, una enfermera, ucha, que tus pacientes digan, Oye, cuando esa enfermera me ha puesto la inyección, es a ti que me ha sanado. Pero cuando viene la otra, nada, che, me hace doler nomás. Esta enfermera, tan ni siento la inyección, ¿no? Y apenas me pincha, ya me siento bien. Y el Señor quiere que seas así, ungido, que seas usado, que seas el número uno, que seas el más grande, el reconocido, que seas exaltado, que la gente te reconozca, que la gente vea en ti algo lindo. Eso es para mí. Eso es para mí. Eso es para mí. Amén. Entonces eso está diciendo, el que de ustedes, dice, quiera ser el primero, el que quiera ser así, se bendecido, está diciendo, ¿qué tiene que hacer, dice? Dice, tiene que ser, siervito, dice, de todos, tiene que estar al servicio, ¿no ve? A veces, por ejemplo, puedes estar viendo, ¿no? Hay personas que a veces, hay, por ejemplo, esta alfombra, digamos, pum, se ha levantado, ¿no? La gente está pasando, se está tropezando, ahí vos estás mirando, así. Ya mira, se están tropezando, grabe, que macaracha. Dice, ¿por qué no arreglarán estos hermanos sugeres? No, dice. Mira, 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 acá se ha caído, así. No. Cuando tú eres siervito, dice, quieres ser el número uno, tú estás al servicio. Tú quieres hacerlo, no esperas que otro lo haga. Tú dices, yo lo voy a hacer, yo lo iré a arreglar. Mira este pastor, mira, ya no se lo habían limpiado bien la plataforma, agarraron un trapito. No estás esperando que otro lo haga, sino que tú eres el siervito. Tú eres ese siervo que ha escogido el Señor para servir, para estar al servicio de los demás, dice. No solo del pastor, sino del hermano, de la hermana que está a tu izquierda, a tu derecha, atrás, delante. El que está llegando, el nuevito, el antiguo. Eso dice el Señor. Si tú quieres que las cosas te vayan bien, si tú quieres que sea el número uno, tienes que aprender a ser el más pequeñito. ¿Cómo es el más pequeñito? ¿Cómo es en la casa? Yo me acuerdo cuando era chiquito. Ya, Daniel, anda a la tienda, me decía. Pero yo quiero jugar. Ya, vaya a la tienda, he dicho. Pero yo quiero jugar. ¡Rápido! Porque es el más pequeñito. A veces se aprovechan, ¿no ve? A tu hijito, a ver, ¿quién va a la tienda? Tu hijito se va a la tienda. Tú ya, vaya a comprar pan. Ya, mami. Al más pequeñito, ¿no ve? O a uno de los más pequeñitos. Y así es. ¿No? El pequeñito siempre está al servicio. Por ejemplo, mi hijita. La noita. Esa niña, no le importa. Puede ir 20 veces al mismo lugar, pero te lo va. Yo a veces le he probado una vez. He dicho, voy a probar su paciencia de esta mija. Le digo, hijita. Anda, tráemelo a aquella media de allá. Ya, dice. Corriendo. Me lo trae. Ahora, anda, tráemelo. Mi zapato ahí mismo está. Le digo, ya. Y me lo trae. Voy a ver hasta dónde me aguante. Le digo, ahora tráemelo a mi camisa. Ahí también está. Ya. Sigue yendo. Ahora, mi pantalón. Le digo, ya. Y sigue yendo. Y me asombra. Yo digo, esta chica no me reclama. No me dice. Ah, papá. ¿Por qué no me dice? Pues de una te lo hubiera traído todito. Cada rato me mandas. ¿Cómo? Ah, mandale a San Luis, papá. Que vaya también la vale. ¿Por qué yo no más? Así no, eh. No. El niño te obedece. Ya te dice. Ya te dice. Anda. Voy. Dice. No vayas. Ah. Ya te obedece el niño. Y el Señor dice así. El que de ustedes quiera ser el más grande. Tiene que hacerse el más pequeñito. Tiene que estar siempre al servicio. Tiene que estar siempre firme. Presente. Diciendo. ¿Qué hay que hacer? Yo lo voy a hacer. Yo voy a estar ahí. Eso. Eso son los cuatro pequeñitos. Hay aquí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Eso es para mí. 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 El niño no te reclama. El niño es inocente. Es el niño. Amén. Y a veces nosotros ya no estamos como niños. A veces ya somos viejucos. Y aunque tengas 60, 80 años tienes que ser como niño. Dice la Biblia. Tienes que no más ser como niño. Así. El más pequeñito. Dice. No, yo ya estoy grande. ¿Qué cosa que ya tengo ya? 60 años aquí. Más bien, ustedes tienen que servirme. Ja, ja, ja. No. El Señor dice, si tú quieres ser el número uno, tienes que ser el que sirve. El más pequeñito. Amén. ¿Cuántos van a ser así? ¿Cuántos van a servir? Sí. ¿Cuántos van a servir? ¿Y cuántos ya no van a servir? Ja, ja, ja. No, dile al de al lado, tienes que servir, dile. Claro, mis amados, tenemos que ser. Es que a veces somos muy grandes, ya. A veces ya reclamamos. Por ejemplo, eso aplicándolo en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Amados, vamos a limpiar la plataforma. Los jóvenes, los changos que vayan a hacer eso. Que limpien ustedes, no hacen nada. Yo tengo que ir allá a hacer mis cosas. No, no te vuelvas. Por no ser el más pequeño, no te vuelvas el más grande o el más viejo. Tienes que hacerte como niño. Amén. Y ustedes son así, por eso yo los bendigo, mis amados. Siempre están al servicio. Yo veo a mis amaditas allá, ¿cómo trabajan? Dando el ejemplo a los jóvenes. Dando el ejemplo a los más pequeños. Y eso es lindo. Y el Señor dice eso. Si tú haces eso, te vuelves el más pequeñito. Si tú te vuelves así, el que sirve, el que siempre está a disposición de los demás. Siempre estás dispuesto a hacer algo más. Siempre estás dispuesto a ayudar. Siempre estás dispuesto a servir en la obra, en la iglesia, en la casa, donde quiera que estés. Entonces vas a ser el número uno, dice. Ahí el Señor te va a exaltar. Ahí el Señor te va a levantar. Amén. Fuerte el aplauso. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice. Sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Gloria a Dios. ¿Qué más? Un siervo de Dios debe servir con humildad. Amén. Hay que servir con humildad, dile al de al lado. Con humildad, dile. Y sabes, incluso, porque, ojo, somos siervos de Dios. Diga, siervo de Dios, diga. No siervo del pastor, diga. No siervo del hermano, ni de algún hombre. Siervo de Dios. Ese es el siervo de Dios. Amén. Con humildad, dice. Y incluso, hasta llegar al punto de muchas veces cancelar cosas que son importantes para ti. Porque estás al servicio de Dios. ¿A quién sirves más? ¿Al hombre o a Dios? ¿A quién le sirves mejor en este tiempo? ¿A tu jefe terrenal o a tu jefe celestial? Por eso les decía al principio, ¿no ve? A veces nosotros cumplimos nuestro trabajo así. Eres bien cumplidor, bien responsable. Vas a la hora. Haces las cosas bien en tu trabajo. Pero a veces para el Señor. A la iglesia. Ay, voy a estar llegando ya. Otro día voy a ir así. No. El siervo de Dios. Ustedes, nosotros que somos siervos de Dios. Debemos servirle con todo. Mejor que al hombre. Mejor que a tu jefe. Mejor que a tu trabajo. Mejor que a tu empresa. Mejor que a la persona para la cual trabajas. Mejor. Tienes que servirle a Dios. De mejor manera. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿O alguien no está de acuerdo en eso? Amados, somos siervos de Dios. Siervos. Te repito, siervos se llama, viene del verbo servir. Amén. Nosotros estamos para servir. En el reino de Dios. En la obra de Dios. Tenemos que ser servidores del Dios Altísimo. Amén. Amén. Y que más dice, mire. El libro de Colosenses dice, siervos. Dice, ¿cuántos son siervos? Obedezcan en todo, dice. Ojo, escuche bien. Siervos obedezcan en todo a sus amos terrenales. No sirviendo al ojo, dice. Como los que quieren agradar a los hombres. Si no, con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón, dice. Como para el Señor. Y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia. Porque al Cristo el Señor le sirves. Más el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay excepción de personas. Amén. Mire, aquí dice, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Está hablando de tu jefe. Está hablando de aquí de la tierra. Obedezcanle, dice. Si tu jefe te dice, ya. Desde el lunes va a cambiar el horario. Todos entran seis de la mañana. ¿Qué tienes que hacer? Obedecer. Amén. Porque eso dice el Señor. No dice, revelate. ¿No? No, 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 yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo? Pues así, a ver, te juntas así, ¿no? Con el grupo. No, no, oye, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo? Seis de la mañana vas a venir. Yo vivo de aquí a dos horas. Voy a tener que estar viniendo a tres y media. Voy a salir de mi casa. ¿Cómo? No, no, está mal este jefe ya. Vamos a ir a reclamar aquí. Ahí ya te vuelves protestante, ¿no? Te vuelves reclamador. Pero el Señor dice, no. Obedezcan, dice, a sus amos terrenales. Obedezcan a su jefe. Obedezcan a aquel que te da trabajo. Obedecele, dice. Obedezcanle. Y si el Señor habla de los amos terrenales de esta tierra. ¿Cuánto más será para Dios? Tu amo celestial. ¿De cuánto su amo celestial está ahí arriba? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿De cuántos? ¿De cuántos? ¿De cuántos? Ese es mi Jesús. Ese es mi Jesús. Obediencia, dice. Amén. Por ejemplo, nosotros cuando les pedimos hacer algo aquí en la iglesia. Pues, pues, para mí. Por ejemplo, un día para Dios, decimos. Vamos a ir al monte de la gloria. ¿Acaso es para mí? Es, pues, la obra del Señor, amados. Es para el Señor. Todo lo que les decimos. Haremos esto. ¿No? Vamos a limpiar el lugar. El templo. Aquí la casa del Señor. La casa de Dios. Vamos a limpiar. Y aquí dice la palabra. Obedezcan, dice. Obedezcan a sus amos. Terrenales, dice primero. Pero, ¿cuánto más al Señor será? Amén. Entonces, ustedes como siervos humildes, deben ser también obedientes. Ese es un verdadero siervo de Dios. Amén. Aquel que está siempre firme al servicio, dice. Amén. Dice, voy a estar. Y está ahí. Lo voy a hacer. Y lo hace. Voy a venir. Y viene. Ese es un verdadero siervo de Dios. Amén. Ahora, otro punto que dice este pasaje. Dice, no sirviendo al ojo, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces, ¿no? Estás en tu trabajo. Puedes estar haciendo algún trabajo, no sé. Construcción, ya. Estás paleando. Viene el jefe. Viene, viene el jefe. Viene. Llega la carretilla. Rápido, rápido. Tenemos que avanzar. Rápido, vengan. La carretilla. Listo. Cargale, cargale. Más, más. Echale. Más, más, más. Tan poquito. Ya. El jefe viene. Mira, dice. Oye, lindo. Están trabajando. Che. Qué buenos trabajadores tengo. Qué lindo. Ya, los dejaré nomás trabajar. Ahorita vengo. Se va el jefe y dice. Ah, ya se ha ido ya. Descansaron un rato. Ah. Se sienta. Ah. Che, che. Ah. Ya va a ser hora de comer, ¿no? Sí. Che, che. Quisiera que sea rica la comida, che. Hasta qué hora comeremos. Vamos a descansar después de la comida, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer después a la noche? ¿Dónde vamos a ir? Así están pensando en la noche. En la tarde. Aquí ahora vamos a... Ya, ya, ya. Mira, ya va a ser las seis. Falta cinco minutos, ya. Ya, me estaré alistando cinco minutos. Tengo que alistarme, ya. No, ya es hora, ya. Lo dejan ahí todo. La pala, la bolqueta, digo. Las herramientas, toda la carretilla. Tengo que irme a baño. Estarás haciendo bien. Estarás haciendo bien. Pero cuando viene el jefe. ¡Viene, viene, viene! ¡Ata! Te pones a hacer todo. ¡Psss, psss, 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 psss. Feliz eres cuando viene tu jefe, ¿no? Todo lo haces. Te mueves. Te alegras, ¿no? Ya tu jefe. Pero aquí dice la Biblia. No sirviendo solo cuando te ven, dice. Puede aquí, ¿no? Un día. Ya vamos a limpiar. Decimos, limpia. Estamos limpiando. De repente la pastora está pasando. ¡La pastora, la pastora! Se pasa la pastora. ¡Ay, ya, ya! Pasaba. ¡No te está hablando! Dile al de lado. A veces, ¿sabes qué pasa? Y no debe ser solamente aquí. Nada raro que en Cochabamba. En Argentina. Esté pasando eso. ¿Sabes qué pasa? Va a venir el pastor Luis. Decimos. ¡Ah, qué lindo! Va a venir el pastor. ¡Mi pastor! ¡Mi pastor! Lindo se lo aman al pastor. Está bien, ¿no? Pastor Luis va a venir a todos. ¿A quiénes van a ser? ¡Yo! ¿Quién? ¡Yo! ¿Y quién? ¡Yo! Ni me dejan terminar. Todos quieren hacer. ¡Qué lindo! Digo, mis amados. Ya sí son mis amados. De hueso colado. De arranque. ¡Ah, qué lindo! ¡Ya me saco el sombrero! Se va el pastor Luis. ¿Quiénes van a venir? Ya sé del pastor. ¡Ah! ¿Estará bien eso? ¡No! Ese no es un verdadero siervo. Eso quiere decir que estás sirviendo solo cuando el pastor Luis viene y te está mirando. Y el pastor Luis viene aquí. ¡Pucha! ¡Qué lindo estos siervos! ¡Qué lindos siervos tienes en Santa Cruz! ¿No? Se han llevado una buena impresión de Santa Cruz. Y eso está bien. También los bendigo. Porque lo han hecho muy bien. ¿No? Pero eso no tiene que ser solamente cuando llegue el pastor Luis. Tiene que ser siempre amado. Porque no le estás sirviendo al pastor. No es para el pastor. Es para el Rey de Reyes. Es para el Señor de señores. Cuando decimos vamos a hacer algo es para Jesús. Así que vamos a servirle con todo al Señor amados. ¡Amén! O me estoy equivocando. A ver. O estoy exagerando. Bien exagero este pastor. ¡Ah! ¿Cómo pues? Si yo esos días graves les he visto a ustedes moverse así. A todos lados. ¡Ah! Bendigo sus vidas mis amados. Bendigo sus vidas de verdad. No estoy siendo mal agradecido. Lo han hecho lindo. Espectacular. Ese día yo les he bendecido. He dicho. Amados. ¡Qué lindo lo han hecho! Gracias amados. Porque los pastores se han ido así alegres, contentos se han ido. Se han ido porque se han sentido bien. Se han sentido amados, queridos. Pero eso no tiene que ser un tiempito. Siempre hay que estar al servicio de la obra de Dios mis amados. Eso. Por eso somos siervos de Dios. Siervos. Nunca te olvides. No has venido aquí para ser servido. Eres siervo para servir. Estás. Estamos. Yo también. Cuando yo predico aquí ahorita. Yo les estoy sirviendo a ustedes. Les estoy predicando. Y cada vez que predico me subo a esta plataforma. Vengo a servirles amados. Yo no vengo a esperar algo de ustedes. Yo quiero servirles. Quiero darles. Amén. Amén. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra con alegría? Lo le decimos. Lo le decimos. Lo le decimos. Lo le decimos. Yo sé que ustedes no se están ofendiendo. Porque ya nos conocemos. Ya saben. Como predico. Ya nos conocemos amadito. Yo sé que ustedes ya no se ofenden. Además. ¿Acaso estoy diciendo una mentira? A veces. ¿Verdad? No más. Algunos que les está llegando. Les está llegando. ¿No? ¿No? Al que le llegue el guante. Que se la chante. Porque hay algunos también que siempre están. Siempre han sido así. Siguen siendo así. Y van a seguir siendo así. Amén. Y esos son ustedes pues. Son ustedes. Por ejemplo. Mira ahorita está lleno. Yo no tengo por qué quejarme ahorita. Solo cuando el pastor Luis ha venido. Se ha llenado. ¿No? Sigue lleno. Ahorita están viniendo al Señor. Están viniendo a buscar de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero mis amados. Eso tiene que ser siempre. No sirviendo al ojo. Eso tiene que. Cuando tú hagas algo para Dios. Vienes a limpiar aquí. No tienes que decir. Que me vea el pastor. Que me vea la pastora lo que hago. No. Porque tu recompensa no viene del pastor. Ni de la pastora. Tu recompensa viene de arriba. Tienes que decir. Señor. Para ti estoy haciendo. Para ti estoy cocinando Señor. Para ti estoy haciendo la obra. Estoy limpiando. Estoy trapeando. Estoy lavando. Estoy haciendo. Para ti es Señor. Amén. Cuando vamos al monte de la gloria. Tú tienes que decir. Señor. Estoy yendo a hacer un día para Dios. Para ti papá. Estoy yendo a trabajar. Para ti Señor. Estoy yendo a hacer un día. Miran. No para el pastor. A veces quieres no. El pastor que nos mire pues. Así no. Que venga pues el pastor. ¿Dónde está? No me está mirando. Lo que estoy sudando aquí grave. Por eso dice. No sirviendo al ojo. Dice. A lo que te miran. A veces nos toca. Pues nos llega ese momento. ¿No? De que queremos que alguien. Nos aplauda. Alguien nos reconozca. Alguien que te diga. Muy bien. Que lindo que lo estás haciendo. Pero no esperes esa recompensa. Porque. De ahí. No pasa. ¿No? Te puedo aplaudir. Te puedo decir. Bien. Felicidades. Lindo lo has hecho. Super. Eres el mejor. Pero Dios no es así pues. Él no solo te lo dice. Sino te dice. Bien. Buen siervo y fiel. Estás trabajando. Estás sirviendo. Estás haciendo la obra de Dios. Eres un verdadero siervo. Entonces vas a recibir. La recompensa. Dice aquí. La recompensa. De la herencia. Dice. Eso es para mí. Eso es para mí. Suéptimo. 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 Todo lo que hagan. Hazlo de corazón. Dice. De corazón. Amén. Siempre tienes. Cuando haces algo. Amado. Tiene que ser de tu corazón. No tiene. A nosotros no nos gusta obligar a nada. Nunca. Obligado. Nunca. Nada. Mejor es que no lo hagas. Cuando te sientes obligado. No lo hagas. Porque no es de corazón. Cuando es de corazón. Tú dices. Caramba. Voy a llevar. Mis cinco bolsas de cemento. Porque es para mi papá. Lo llevas de corazón. Y recibes tu bendición. Pero cuando estás esperando así. He llevado mi bolsa. El pastor ni me ha visto siquiera. ¿Dónde está el pastor? Yo le quería dar al pastor. Quería decirle siempre. Así es el pastor. Mal. Mal agradecido todavía al pastor. He llevado a mí. ¿Dónde está? Ni gracias me ha dicho. Ah. Todo lo que hagas. Hazlo de corazón. Porque le amas a Dios. Amén. A veces. Hasta. Hasta podemos ser distraídos. Amado. Soy sincero. Como seres humanos. Hasta podemos ser distraídos. Y a veces tú puedes decir. Ese pastor. Ni gracias me ha dicho. Ni. Ni siquiera me ha dicho. Bien. Que lo has hecho. Ni siquiera me ha mirado. Ni siquiera. No. Tú no tienes que esperar. Recompensa de tu pastor. Porque tú no lo haces. Para el pastor. O sí. ¿Para quién lo haces? Para mí Jesús. Diga. Sabiendo que la recompensa. Va a venir de arriba. Amén. Amén. Y eso dice aquí. Otra vez te voy a leer. Y vamos a ir completando. Sabiendo. Bueno. Más antes. Y todo lo que hagas. Hazlo de corazón. Como para el Señor. Y no para los hombres. Todo. Incluso si trabajas. Allá afuera. Para un mundano. Hazlo como para el Señor. Hazlo bien. Si vas a hacer una instalación. ¿No? Sanitaria. Eléctrica. Cualquier cosa. Trabajo de albañilería. De soldadura. De lo que sea. Hazlo bien. Porque lo estás haciendo. Como para el Señor. ¿No? Imagínate que. Tu jefe sea el Señor. Te diga. Oye. Una macana. Habías instalado. Mira. Todo el agua. Se ha chorreado. No. Todo lo que hagas. Hazlo como para el Señor. Si vas a planchar. Plancha bonito. Como para el Señor. Si vas a cocinar. Para tu jefa. No lo hagas para tu jefa. Hazlo como para que el Señor. Pruebe tu comidita. Amén. Si vas a barrer. Vas a limpiar una casa. Hazlo como para el Señor. Limpiecito. Bonito. Tienes que limpiar. Con ganas. Con alegría. Amén. Eso está diciendo. Ya les he hablado de la iglesia. Pero también hay que hablar desde afuera de la iglesia. Obedezcan en todo a sus amos terrenales. Y háganlo bien. Amaditas. Amados. Si vas a cortar una prenda. Te han contratado para confeccionar. No sé cómo se llama para cortar. Hazlo bien. No lo arruines la prenda. Por hacer rápido. Puedes hacer. Ya lo has arruinado. No. Hazlo bien. Si vas a bordar. Vas a coser. Te han contratado para que vendas algo. Vende bien. No te sientas así. A que venga el vendedor. Esperas a que venga. No. Tienes que ser. Cha. Como ahí. Veo aquí afuera de la rotonda. Veo a esos que venden. ¿No ves? A veces dice. Los hijos del mundo. A veces los mundanos. Son más vivos que los cristianos. Dice la Biblia. A veces. ¿Cómo veo ahí vendiendo? Dice. Ya ves. Ya ves. Dice. Aquí está su limonada. Aquí bien frito. Dice. Ya ves. Un poquito más. Te taquean a la boca. Así te hacen comprar. Siempre. Ah, che. Ah. Tanto insistes. Pero a veces. Tú que vendes. Estás esperando que vengan a comprarte. Por eso no vendes nada. Si te han contratado para vender. Vende bien. Si te han contratado para hacer un trabajito en computadora. O de alguna manera. O en la casa de construcción. El techo. Yo que sé. Las luces de instalación eléctrica. Hazlo bien. Como para el Señor. Dice. No para el hombre. Trabajas para tu jefe. Pero no lo hagas así. Porque lo vas a hacer mal. Trabaja como para el Señor. Hazlo espectacular. Si vas a cocinar para tu jefa. Hazlo riquito. Hazlo bien sazonadito. Bien contenta. No lo hagas feliz. No lo hagas quemar. No lo hagas sin sal. Ay. Que me importa. Así que coman. Ya. Que cosas. Mucho me enseñen a mí. Ah. Que coman así. Que cosas. No. Hazlo como para el Señor. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Este punto. Ahí está ya. Yo lo sé. Es de parte del Señor. No es de mi parte. Yo voy a decir lo que el Señor ha dicho. ¿A mí? Dile del lado. Cuidado. Te estés ofeleando. Dile. Muchos dicen. Escuchen. Muchos dicen. Espero que no estén esos muchos aquí. Muchos dicen. Estoy para cualquier cosa, pastor. Dígame nomás. Pastorcito. Cualquier cosita. Me dice nomás, pastor. Ahí voy a estar. Estoy. ¿Han escuchado eso, no? Sí. Para cualquier cosa, pastor. Dígame. Dígame nomás. Ahí voy a estar. Llegado el momento, ¿no? ¿Cuántos pueden? No hay esos para cualquier cosa. No hay. ¿Dónde están, pues? Otro se convierte en el Señor. Gracias porque me has sanado, Señor. Tenía que morir. Ahora te voy a servir. Ahora voy a estar en tu casa, Señor. Voy a trabajar para ti. Voy a predicar. Voy a orar. Voy a ir al monte de la gloria de Dios. Voy a ayunar. Voy a ayunar. Voy a orar. Voy a predicar. Caramba, en la campaña no hay ese predicador. ¿Lo ven? A veces le prometemos a Dios. Le decimos. Voy a hacer. Te voy a servir, Señor. Toda mi vida. Hasta que tú vengas, Señor. Voy a servirte. Voy a ser tú. Voy a trabajar. Voy a estar. No hay. A veces no hay. Esas promesas se han llevado el viento. Pero no. Un buen siervo no tiene que ser así. Un siervo de Dios dice. Caramba. Yo voy a estar. Y está, pues. Tiene palabra de hombre. Palabra de hijo de Dios. De hija de Dios. Amén. No para mí. Yo no te voy a decir. Chao. No sé. Anda. Anda. Ázmelo. Arreglámelo mi auto. Se ha arruinado. A no ser que seas mecánico, ¿no? Y yo te puedo pagar también. Pero no de la nada. Yo no te voy a hacer trabajar. Cuando. Vamos a ir al monte de la gloria. A hacer un día para Dios. Decimos. Amén. Vamos a limpiar la casa de Dios. Un día para Dios. Vamos a cocinar. Para el Señor. Vamos a hacer palabra. Para Dios. Amén. Vamos a predicar. A ganar almas. ¿Para quién? Para Dios. Vamos a orar por los enfermos. Y ahí tienes que estar. Ahí tienes que hacerte presente. Amén. Algunos dicen. Estoy para cualquier cosa, pastor. Pero a veces. Huyen. Como Jonás. Del trabajo de Dios. ¿Hay algún Jonás por aquí? No. Diga pues. No hay Jonases aquí, pastor. No hay. Los Jonases no han venido. Claro. ¿Cómo era Jonás? A ver. Dios le dijo. Jonás. Vas a ir a predicar. Porque en Nínive. Se está perdiendo la gente. Están en pecado. Si Jonás. Jonás era pues. Siervo de Dios. Amén. Jonás dijo. No. No. Mejor me voy a otro lado. Y se fue. ¿No es? Y huyó. Huyó. De lo que Dios le había mandado. Se escapó. Pero aquí no deben haber Jonases. No tiene que haber Jonases. Amén. Tienen que estar firmes. Como verdaderos siervos de Dios. Siervitas. Siervasos. Siervasas. Poderosas. ¿Cuántos de esos siervos hay aquí? Pónganse de pie. Pónganse de pie. ¿Cuántos están dispuestos para toda buena obra? ¿Cuántos están dispuestos? A ver. Aquí estoy. Diga. Señor. Caramba. Yo. Tal vez en algún momento he bajado los brazos. Pero Señor. Aquí estoy. Ahora sí Señor. Ya no. Ya no voy a bajar los brazos. Señor. Voy a estar contigo. Voy a hacer tu obra. Voy a estar Señor. Quiero estar. Porque soy siervo de Dios. Amén. Somos siervos de Dios. Amados. Siervos. Para servirle a Dios. Para servir estamos. Eso tiene que saber. Todo el que se convierte. Tiene que servirle a Dios. Por eso somos siervos. Amén. Amén. Cuando me están entendiendo. Denle un fuerte aplauso a Jesús. ¡Muy bien! En el reino de Dios. Mis amados. No tiene que haber siervos. Inútiles. Todos aquí son útiles. En las manos del Señor. Todos. El Señor ha puesto en ti fuerza. Dones. Talentos. Aquí debe haber lindos predicadores. Ganadores de almas tremendos. Deben aquí. Personas que oran. Caramba. Nosotros no le conocíamos a la Michelle mucho. Por si acasito le hemos probado. Orar le hemos dicho. Lo ha hecho temblar el monte de la gloria. Y así deben haber aquí hartos. Ustedes deben tener una unción linda amados. Y ustedes son útiles. Y ustedes son útiles en las manos del Señor. Predicadores. Solo que no le están echando ganas. No están saliendo a predicar. Ahora con sus gedeas salgan a predicar. Porque somos siervos útiles para el Señor. Diga yo soy siervo útil. Diga. Fuerte. Diga pues soy siervo útil. No soy inútil. Diga. Tenemos que ser útiles amado. Tenemos que ser útiles. Tenemos que servir en la iglesia. Tenemos que hacer algo. Cuando uno se convierte. No tiene que convertirse solo para sentarse y escuchar. Tienes que hacer algo en la iglesia. Algo. Cualquier cosa. Algo tienes que hacer. Tus ojos todo miran. ¿Sabes? Un foco está fallando. Ya urgente. Pastor. Se lo cambiaré este foco. Listo. Tienes que ser útil. Pastor. Aquella puerta no me gusta. Pastor. Yo soy cerrajero. Pastor. Se lo haré una puerta. Lindo se lo voy a hacer. Pastor. Algo para el Señor. Bueno. Se lo haré. Es un decir. Porque al final yo no vivo aquí. No es para mí. No es para la iglesia. Pastor. Este ventilador. Mal está. Pastor. Yo sé arreglar. Arreglaré. Deme para el repuesto. Yo lo voy a cambiar. Y hacer algo. ¿Ve? Pastor. Allá. Pastor. No habían trapeado a ver la iglesia. ¿Cómo no van a trapear? ¿Dónde hay trapeador? Pastor. Yo voy a hacer. Me gusta limpiar. ¿Hay hermanitas? Caramba. Yo les miro. ¿Cómo limpian? Son así. Bien minuciosas. Te miran de todos lados. Con sus peces. Limpiecito. Esto todos los días se empolva. Graves aquí adentro. Todos los días esto está polvo. Alguien que diga. Pastor. Se lo lavaré las alfombras. Pastor. Una pisadita le daré. Y no solo venir a decir. Mira. A ver. Tan sucio este pastor. ¿Cómo no va a hacer lavarse esto? ¿Qué grave este pastor? Che. Ah. Tenemos que ser útiles. Usted tiene que ser útil. Usted. Porque el Señor ha depositado algo lindo en usted. Usted sabe hacer muchas cosas. Tiene talentos. Dores para muchas cosas. Amén. Usted es útil. Gracias al Señor. Usted tiene vida. Puede hacer muchas cosas. Tiene manos para servirle al Señor. No solamente con su boca. A veces podemos cantarle lindo. Te adoramos. Cristo te adoramos. Solo no quiero limpiar. A veces bonito le alabamos al Señor. ¿No? Ya los lloramos. Está bien. No digo que está mal. Eso está lindo alabarle al Señor. Pero también hay que hacerlo. De todas maneras. De toda forma. Esos vidrios. De ya. Muchas cosas que hay que hacer. En la predicación. Algo tienes que hacer para el Señor. Algo. Agarra esos cablecitos. Hay que ayudar a limpiar. Ayudaré a limpiar allá arriba. Pastor. Se lo sacaré esto. Mira todo empolvado. Mira esto Pastor. Una lavadita le daré Pastor. Algo. Algo. Amén. Mira dice. Porque al que tiene. Al que es así. Le gusta servir al Señor. Al que tiene. Le será dado. Y tendrá más. Dice. Y al que no tiene. Al que no hace. Aún lo que tiene. Se le va a quitar. Y al siervo inútil. Ahí está. Cuidado digas. Este Pastor inútil. Me ha dicho. No. En la Biblia está. Al siervo inútil. Dice. Echale en las tinieblas. De afuera. Allí será el lloro. Y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir? Que muchos. Ojo con esto. A ver. Escuche. 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 Muchos. Lastimosamente. Se van a ir al infierno. No por pecadores. Sino por inútiles. Porque no hace nada. En la obra. En el reino. Eso está diciendo. Al siervo inútil. Sáquenlo. Y échenlo en el fuego. Ahí será el lloro. Y el crujir de dientes. ¿De qué está hablando? Del infierno. Al siervo inútil. Pero ustedes. Siéntanse contentos. Porque ustedes son siervos útiles. Ustedes son siervos. Que sirven al Señor. Que trabajan para la obra. Le ayudan. Le hacen las cosas para el Señor. A ver. Póngase de pie. Todos los siervos útiles. Los útiles. 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 ¿Cuántos hay aquí? Aleluya. Eso es para mí. Porque mis amados. Todos nosotros. Todos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. ¿A ver? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y todo en el cuerpo de Cristo. Es útil. Todo. A ver. Mírate tu cuerpo. Todo lo que hay en tu cuerpo. Es útil. ¿Sí o no? A ver. Por ejemplo. No sé. Tus piecitos. Son útiles. ¿Sí o no? Para caminar. ¿Tu corazón será útil? Claro. Si no el corazón. Te mueres. ¿Lo ven? Es útil. ¿Tu oreja será útil? Sí. Todo es útil. Aunque sean pequeñitos. A ver. Lo más pequeñito de tu. Este dedito. ¿Será útil? Claro. Pues es útil. A veces hasta para. Ascarte la oreja. Para algo es útil. ¿Lo ven? Estas tus cejitas. ¿Serán útiles? ¿O no es útil esto? A ver. Para nada. Ya nos depilaremos todos. No sirve. No. ¿Para qué saber estas cejas? Para que la transpiración no te quince al ojo. ¿No ve? Si no. Muchas veces. Estás llorando cada rato. Entonces la transpiración ahí se detiene. ¿No ve? Y chorrea así. Todo es útil en el cuerpo. Todo. Tu nariz. Tu ojito. Tu boquita. Tus dientecitos. A ver. Los que han perdido sus dientecitos. ¿Era útil o no era útil tus dientes? Era pues útil. ¿Sí o no? Todo es útil. Diga. Todo es útil. Hasta tu vesícula. ¿No? Ahí está vesícula. Otros se hacen sacar la vesícula. Hasta eso es útil. ¿Lo ven? Todo es útil. Todo lo que el Señor ha creado es útil. Y es lo mismo en el cuerpo de Dios. Todos somos útiles. Todos. 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 Somos un cuerpo en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Eres útil. Sirves de mucho en la obra del Señor. Sabes hacer muchas cosas. Eres de gran bendición para la obra de Dios. Amén. ¿Cuántos han entendido ese punto? Clarito. ¿Sí o no? Aquí nadie puede decir. Yo no sé hacer nada. ¿Yo qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Todos. Todos. Pueden hacer algo. Unos serán útiles en la predicación. Otros serán útiles en la oración. Otros serán útiles en el ayuno. Otros serán útiles en el trabajo. Así. Trabajo duro. ¿No ven? Por eso. Esos varones esforzados que siempre van al monte. Yo les admiro. La última vez, ¿no? Cuando han vaciado las columnas. Oye, le ha tirado una lluvia, pero tremenda. Y he dicho, Señor, ¿por qué está lloviendo? Vamos a rechazar el trabajo, Señor, que no llueva. Ahorita, mis hermanos, se van a ir ahí debajo del techo. Ahorita se van a ir. Caramba. La lluvia. Seguían casetillando. Seguían con la mezcla. Seguían echando. Se han hecho sopa. Terrible. Creo hasta el calzoncillo se han hecho mojar. Pero seguían trabajando. Hasta terminar. Vamos a comer, les he dicho ya a las tres. Ya vamos, hermanos. Vamos, ya no. Se quedan en un ratito. No, pastor. Queremos terminar, me han dicho. Hasta terminar, pastor. Uy, ya he dicho, estos, mis hermanos, sí que, estos sí que son siervos útiles, he dicho. Esto sí que el Señor los debe tener en alta estima, estos, mis amados. Cómo haber sopitas. Se han hecho secar ahí mismo. Vamos a comer nada, pastor. Queremos terminar. Después vamos a estar comiendo. Pucha. Sí o no, me estoy inventando. Ustedes han ido. Así ha sido. Y así son, pues, todos ustedes, amados. Los del Ministerio Nuevo Pacto Poder de Dios son así de hueso colorado. No se corren por nada. Son personas así de trabajo, de servicio. Están siempre a disposición del Señor. Amén. Ese soy yo, diga. Soy siervo útil, diga. Soy un siervo útil. Diga, pues, soy un siervo útil, diga. No soy inútil. Los inútiles están afuera, diga. Somos siervos útiles, amado. Hay mujeres, caramba, como hombres son. De ellos igual, yo me admiro. ¿Cómo? Dice, aquí mi hermana Yarita, al menos. Bien que has vuelto Yarita. Justo para un día para Dios has venido. Es que la Yarita, por ejemplo. Pastor, yo te lo voy a limpiar, dice. Ya le digo la primera vez, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, esito, a ver, si puedes, esito, así. Caramba. Y los ha dejado de baja a muchos. Pero bien. Bien. Ya hay mujeres así. Ustedes se llevan sus asadones, se llevan. Caramba, yo les veo a las mujeres así. Y se ponen, miran. Estoy aprendiendo así. No entiendo cómo aguantan así agachados tanto rato. Pero sacan todo, limpian allá el monte de la gloria. Oye, qué capísimas que son ustedes. En la paz, fucha, mis hermanas que han ido a palca. Cómo cargan la arena. Caramba, que un suombo. Subidas, bajadas las piedras. Así, en su pollera. La caramba, las piedras. Llevando. Oye, qué machas. Esos sí que son cielos útiles. Útiles. Y de esos estoy aquí. Admirado, amados. Los miro y doy gloria a Dios. Los miro y doy gloria a Dios, amados. Amén. Y un verdadero siervo hace más de lo que se le pide, dice la palabra. El libro de Mateo dice. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla. Ve con él. Dos, dice. Dos. O sea que. No solo hagas lo que te piden, dice. ¿No? Ya. ¿Hasta qué hora es el trabajo? Tal vez alguien te dice. ¿Hasta qué hora es el trabajo? Hasta las seis. Seis menos cuarto ya te estás alistando. En puntito te quieres salir. No, dice. Si alguno te pide que hagas algo. Haz más todavía de lo que tienes que hacer. Será hasta las seis, pero a veces te vas siete, seis y media. A veces hasta tarde te quedas. Hay hermanitos que trabajan en Valle de Sanchez y es así. A veces están yendo tarde a la noche. A veces les digo ya quédense nomás. Les digo, ¿para qué se van a ir? Quédense nomás. Les hago quedar ahí. Les doy su cenita. Les doy su comidita. Al día siguiente siguen trabajando. Y hay siervos así. Pero hay algunos que a veces ya. Pero yo casi no quiero hablar de eso porque aquí no. Gracias al Señor. Ustedes no son así. Porque a veces, ¿sabes cómo dicen? Mira aquí. Está anotadito. Dice. Ahora. En base a ese pasaje que hemos leído. Dice. Ahora a veces se ve lo contrario. Porque cuando se les dice. ¿Vas a hacer esto? Ponen excusas. La Biblia dice. Si te piden que hagas algo. No solo hagas eso. Sino hazlo. Más todavía. Mejor. De lo que puedas. Te han pedido hacer. Pero ahora. Hay otras personas que no han venido. Se les dice. ¿Vas a hacer esto? Ay pastor. No se tiene trabajo pastor. No voy a poder. No voy a venir pastor. ¿Qué día es? ¿Qué día es? ¿Sábado vas a venir? Ay no. ¿Sábado no? No pues. No sé. Hay personas así. Pero aquí no están esos. Amén. Hay personas que dicen. ¿Has hecho eso? Ah. Sí. Pero. No lo he terminado pastor. Así más o menos. No más lo he hecho. Hazlo bien. Dice. Si alguien te pide que hagas una cosa. Hazlo mejor. Hazlo dos veces mejor. Dice la Biblia. Amén. Amén. Otros dicen. No lo he podido hacer. No he tenido tiempo. No sé si pueda. Pero los siervos de Dios. Hijos de Dios. No tienen que ser así. Amén. Amén. Dice. Trabaja el doble. Dice. Y no es porque el pastor lo diga. Es un mandamiento de Dios. El Señor dice. A cualquiera que te diga. Que lleves una carga por una milla. Lleva dos millas. Dice. Haz el doble. Trabaja el doble. No solo en la iglesia. Con tu jefe. En tu casa. En el trabajo donde estás. Si tú haces eso. Amado. Tu jefe no te va a querer soltar. Nunca. Si tú trabajas. Por ejemplo. Ya entras ocho. Sales doce. Entras dos. Sales seis. Pero. Chavien. No necesitas mirando la hora. Para salirte así. El jefe se da cuenta de todo. Ya. A la próxima. Busca otra persona. Que lo haga mejor que tú. Por eso a veces vienen y dicen. Me han sacado del trabajo. ¿Por qué será? Pero. A ver. Si tú. Entras ocho. Pero. Siete y media. Ocho menos cuarto. Y ya estás ahí. El jefe dice. Temprano ha llegado. Mira. Ya está haciendo. Ya está cocinando. Ya está limpiando. Ya está trabajando. ¿No? A veces. Después de irte a las seis. Seis y media. Te está haciendo siete. Sigues limpiando. Sigue. Hasta que el jefe. El jefe siempre te dice. Ya. Dejalo nomás. Anda nomás. Ya es tarde. Restricción. Anda nomás. Te dice. Entonces el jefe tiene buen concepto de ti. Y dice. Oye. Esta persona trabaja bien. Mira. Hasta las seis. Yo le he dicho. Más de las seis. Está trabajando. Y no te quieren soltar nunca. Te dicen. No. No te vayas. Te voy a aumentar el sueldo. No te vayas. Te dice. Quédate nomás. Es que me tengo que. No. No. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto te van a pagar allá? Yo te voy a pagar. Ya. Ya. No te vayas. Te dice. Y si por alguna razón. Él. Él se va. Dice. Ya. Te voy a recomendar. A un amigo. A un familiar. Porque tú trabajas bien. Porque lo haces bien. Porque lo haces. Un chaval. Lindo haces las cosas. Trabajas el doble. Oye. Eres bien trabajador. Te voy a recomendar. Y te recomiendan. A lugares de prestigio. A lugares mejores. Y por eso el Señor te levanta. Te exalta. Porque haces las cosas bien. Y haces más allá de lo que te piden todavía. Amén. Lo recibos. Amén. Y Dios tiene las bendiciones de Abraham para los que trabajan. Para él. Para sus hijos. Amén. Dice aquí. Mira el libro de Hebreos. Dice. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor. Que has hecho. Hacia su nombre. Dice. No es injusto para olvidarse el trabajo que haces. Hacia Dios. Amén. Porque lo que estamos haciendo aquí. Por ejemplo. Es para Dios. Ya les he dicho. El monte de la gloria es para el Señor. ¿Acaso es para mí? ¿Acaso yo ahí voy a estar con mis hijitos? A ver. Ya les voy a predicar aquí. Sin quito ahí. A ustedes. Nadie más. Eso para ustedes es amado. Para que vayan. Oren ahí cuando quieran. Si es posible. Todos los días vamos a habilitar ayuno y oración cuando ya esté. Cuando quieras. Vas a ir a orar. A ayunar. A doblar rodillas. Vamos a hacer planes de Dios. Vamos a servir allá. A los hermanos. A las personas que vayan. Es para el servicio del Señor. Amén. Y el Señor no es injusto para olvidar la buena obra y el trabajo de amor. De amor que has hecho. Y que has mostrado hacia su nombre. Y habiendo servido a los santos. Dice. Y sirviéndoles aún. Todo eso es para el servicio de la gente. De los santos. Está diciendo. Amén. Todo eso que haces es para el servicio de los demás. Pero dice. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Está diciendo. No te canses de hacer ese bien. No te canses de hacer ese trabajo. Para los demás. Para el Señor. Para los santos. Para la gente. Porque ese servicio es para la gente. Para los demás. Lo que estás haciendo. Amén. No te canses de hacer eso. Dice. ¿Qué más? A fin. Dice. El verso 12. A fin de que no se hagan perezosos. Uch. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. Heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham. No pudiendo jurar por otro mayor. Juró por sí mismo. Diciendo. Ahí está esa bendición. Para ustedes amados. Los que le sirven al Señor. De cierto. Te bendeciré. Con abundancia. Y te multiplicaré. Grandemente. Y habiendo esperado con paciencia. Alcanzó la promesa. Mis amados. Pónganse de pies. Alábenle al Señor. Esa promesa es para ustedes. Para nosotros. Los que le servimos. Los que hacemos la obra del Señor. Amados. Eso es para mí. Mira que lindo. Si has cumplido eso. Dice. De cierto. Te bendeciré. Con abundancia. No se siente. Póngase de pie. Ya terminamos con esto. Con abundancia. Te va a bendecir el Señor. Ni siquiera un poquito. Con abundancia. Lo recibo. Diga. Lo recibo. Y te multiplicaré. Grandemente. Bendito Señor. Pónganse de pies. Oramos. Padre en el nombre de Jesús. Dios mío. Aquí estoy Señor. Y quiero ser un siervo útil. En tus manos Señor. Quiero Dios mío. Servirte. Con las fuerzas que me has dado. Con la capacidad que tengo Señor. Con la inteligencia que me has dado. Con mis talentos Señor. Con todo lo que tengo para servirte. Mientras yo viva Señor. Quiero estar a tu servicio. Mientras yo viva Señor. Quiero servirte Padre. Como si yo le sirvo al hombre. Le sirvo a tanta gente. Como no servirte a ti Señor. Con más razón papito. Por eso desde hoy. Voy a ser un siervo útil. En tus manos Señor. Voy a trabajar. Predicando la palabra. Ganando almas Señor. Aquí en tu casa Señor. Haciendo lo que se necesita. Limpiando. Viendo que se necesita Señor. Estar siempre a tu servicio Padre. Y cuando me convoquen. Ahí voy a estar Señor. Cuando me convoquen. Para lo que sea. Ahí voy a estar. No voy a poner excusas Señor. No voy a hacerme loco. No. Voy a servirte Dios mío. Con todo el corazón. Porque Señor. Quiero recibir. Esas bendiciones. En abundancia Señor. Porque sé que tú tienes. Grandes promesas. Para los que te servimos Padre. Dame fuerza Señor. Bendíceme. Para bendecir tu obra. Dame Señor. Tiempo para servirte. Dame Señor. La capacidad. Dame Dios mío. Las fuerzas. Dame Señor. Quiero servirte. Tengo. El anhelo. Tengo Señor. Ese sentimiento. De querer servirte Padre. Quiero. Anhelo Señor. Estar en tu obra. Usa mi vida Señor. Usa mi vida. Quiero hacerlo Señor. Quiero servirte. Aquí estoy Señor. Soy un siervo. Soy un obrero en tus manos Señor. Soy un siervo útil Padre. Gracias Dios mío. Porque me permites. Ayudar en tu obra. Gracias Señor. Porque me permites Señor. Poner a tu disposición mis manos. Aun lo que tengo Señor. Aun lo que tú me has bendecido Señor. Puedo servirte hasta con eso Señor. Con mis bienes. Puedo servirte Dios mío. Con lo que tengo. Por eso te pido Señor. Que tú me bendigas más Señor. Y yo voy a. Aun voy a sembrar más todavía Señor. Para tu obra. Y voy a seguir trabajando. Hasta que tú vengas Señor. Quiero que tú me encuentres. Trabajando en tu obra Señor. Quiero Señor que tú vengas. Y me encuentres predicando. Me encuentres construyendo tu casa Señor. Me encuentres Señor. Orando por los enfermos. Ganando almas. Limpiando. Haciendo algo. No quisiera que me encuentres sentado. Sin hacer nada Señor. No quisiera que vengas. Y que yo esté sin hacer nada. Quiero Señor servirte. Quiero Señor. Quiero Dios mío. Es mi anhelo. Es mi anhelo Señor servirte Padre. Gracias bendito Señor. Gracias Jesús. Yo te prometo dile. Fuerte. Yo te prometo. Que te voy a seguir. Y te voy a servir. Y te voy a servir. Todos los días de mi vida. Hasta que tú vengas Señor. Gracias Dios mío. Levántame Señor. Sáname. Que a veces Señor estoy enfermo. Quiero servirte. Pero a veces me duele Señor. Sáname Dios mío. Hoy Señor haz un milagro. Bendíceme Padre. Levante sus manos. Y el Espíritu Santo. En este momento va a tocar tu vida. Vas a gritar poder de Dios. Fuerte. Y cuando grites poder de Dios. El Espíritu Santo toca tu vida. Y seas sanado en este momento. A la una. Fuerte vas a gritar. Levante sus manos altas. A las dos. Y a las tres. Grítelo. ¡Joder! 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 Y recibe la hora. Recibe, 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 recibe. Oh, recibe al Espíritu Santo. Se sano, se libre por esta palabra. En el nombre de Jesús. Recibe las bendiciones del cielo. Y de la tierra también. En el nombre de Jesús. Siervo útil. Siervo bendecido. Siervo fiel. Eres tú. En el nombre de Jesús. Diga gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Soy sano. Soy sano. Soy libre. Soy libre. Soy bendecido. Soy bendecido. Soy salvo. Y yo me voy en el rapto glorioso de la iglesia. Gracias Jesús. Levante su mano y dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor. Y hágase la prueba. Haga lo que no podía hacer. Ya ustedes están sanos, limpios por esta palabra. En el nombre de Jesús. Y vamos a dar testimonio en Radio Sol Poder de Dios. Y la audiencia de Radio Sol. Llámenos ahora en este momento. Porque un milagro ha sucedido en tu vida. Porque nada es imposible para Dios. Estamos en el Plan 3000 en Santa Cruz. La iglesia central del Ministerio del Nuevo Pacto Poder de Dios. En la avenida principal a unos pasos del Banco Económico. Dios los bendiga. ¡Gracias! Gracias por ver el video.